Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Braco, llegó la mujer. Llegó, llegó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mujer? Mujer hermosa, divina, preciosa. Llegó la mujer del futuro y ella sabe que todo, absolutamente todo lo que ve a su alrededor fue primero creado en su mente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que usted creó todo lo que usted está viviendo hoy. Y también va a crear todo lo que le va a suceder en el futuro. Y va a crear todo lo que sucede. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Estamos en el reto de 45 días. Hoy es el día número... No me digan, no me digan. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No me digan, no me digan nada. Yo sé. Hoy es el día número 20, porque ayer fue el día número 19. O sea, que ya aquí ya vi algo, algo que tengo que arreglar. Hoy es el día número 20. Ok, no hay ningún problema. Día número 20 del reto de 45 días con Marimelda. Hoy no es martes, hoy es miércoles. ¡Oh, my God! Les hago una pregunta. Ustedes tienen problema con el tiempo. O sea, el tiempo... Hoy es miércoles y hoy es 27 de junio. Les hago una pregunta. ¿El tiempo a ustedes les está rendiendo lo mismo? O hay un sentimiento de que el tiempo no les está alcanzando. Les digo la verdad. O sea, a mí se me está... El tiempo se me está como yendo por agua entre las manos. O sea, que necesito mucha concentración. El día de hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Eso es lo que yo le estoy preguntando a mi Espíritu Santo en los próximos 45 días. Ya llevo 20 días preguntándole a mi Espíritu Santo cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Yo, dentro de mi ser, yo misma, conmigo misma, dentro de mi ser, tengo una estructura interna que hace suceder el milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que yo no tengo físicamente y que yo, por obra de magia, cuando decimos obra de magia, yo lo puedo crear. Entonces, yo tengo la capacidad de comunicarme con mi Espíritu Santo porque es la estructura interna que yo tengo para que obre en mi vida los milagros, como decimos nosotros, por arte de magia. Aprecio la magia en tu vida, pero te tienes que conectar con tu Espíritu Santo. ¿Dónde reside el Espíritu Santo? Dentro de ti. Hay una conexión. Entonces, ¿cómo recibo yo las señales del Espíritu Santo? Eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. ¿Cómo lo recibo? Entonces, ¿cómo recibo yo las señales? Entonces, lo que nosotras estamos haciendo es un proceso de integración y estamos trabajando de la siguiente manera. Primero, estamos teniendo de guía este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, hay una posibilidad de que tu futuro sea diferente a lo que es tu vida hoy. Hoy tienes la vida que tienes porque eso fue lo que tú diseñaste, lo que tú creaste, consciente o inconscientemente, no importa, tú lo creaste. A ver, hay un detalle acá. No. 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 No veo quién llegó. No sé por qué me está pasando esto. No. No aparecen los nombres. No aparecen los nombres. No. 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 No me aparecen. No sé quién hay acá en este momento. Hola, Angie. ¿Cómo estás? El problema es que no sé qué le pasa a este que no se ve cuando me saludan. Discúlpame que no te había saludado Angie Silva. No te había saludado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí compartiendo esta página, compartiendo el video, si me ayudan a compartirlo. ¿Cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que todos los días me estoy haciendo y que estoy trabajando para conectarme con esa estructura interna, con ese ser interno que tengo. Espiritualidad, física cuántica y espiritualidad. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo estamos haciendo? Estamos trabajando este libro que nos está dando una guía, que nos está dando una información de cómo nosotros podemos inventar el futuro. Eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Primero vamos a leer y estamos trabajando lo que es la visualización cuántica. ¿Qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que tú deseas en tu vida. Vamos a trabajar la imaginación para crear todo lo que tú deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte desde el punto A, que está en tu mente, que es imaginario, al punto B, que es la tierra y que es lo físico y que es lo material. Tus pensamientos, yo no los veo hasta que no los pones en un cuaderno a través de un lapicero y los plasmas. Cuando ya los plasmo, ya cree de lo invisible a lo visible. De eso se trata de un punto A que está aquí en mi mente y en mi mente pongo aquí el cuaderno. Por esa razón es que nosotras vamos y vamos y traemos la bolsita que tenemos. Quiero unir, integrar esta bolsita con este cuaderno. Es necesario para nosotros integrarnos y hacer una conexión con el Espíritu Santo, porque una forma de que el Espíritu Santo se comunique contigo es a través de tu propia escritura, con tu propio cuaderno y tus propios lápices. Porque lo que vas a escribir es lo que a ti te resuena, lo que vas a escribir es lo que a ti te nace, lo que vas a escribir es lo que dices. Uy, me gustó esa palabra, me gustó esa frase. Esa es la forma como se conecta el Espíritu Santo contigo. Y él ama que tú escribas, le fascina. Yo ya cuando me levanto por la mañana y yo soy, ay, a ver, ¿qué me va a decir mi Espíritu Santo tan hermoso, tan divino? Porque me dice unas cosas tan lindas y esa es la forma como él se conecta. Listo, entonces, me hace el favor, ¿dónde tiene los cuadernos? ¿Dónde tiene los colores? A ver, ¿trajo los colores, señorita? Ya trajo la niña pataletuda, porque estos colores son de la niña pataletuda, estos colores son de la niña caprichosa, estos colores son de la niña que no quiere hacer las cosas, estos colores son de su niña pataletuda, caprichosa, insegura, miedosa, que no quiere hacer nada, porque tiene miedo, porque en la vida le ha ido muy mal y porque no quiere hacer. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bueno, en este momento puedo ver quién me saluda, pero no puedo ver quién entra aquí a la sala. Ay, ayúdame, señor. Pero, ¿por qué me está pasando esto? A mí me está pasando que, ay, señor, ayúdame, señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Bendíceme, señor. Solamente estoy viendo la persona que me saluda y me escribe. No veo quién entra, no sé por qué, pero aquí esta bellecita de computadora no me deja. Marinelda, concreta que el tiempo se me está yendo por entre las aguas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando. Esa niña pataletuda trae la niña que quiere aprender, trae los lapiceros para poder escribir y el cuaderno. Luego, hay una que es la del futuro, que es la que viene y me dice qué es lo que yo tengo que saber para poder realizar y hacer realidad mis sueños. Y esa es la forma como estamos trabajando, estamos integrando la niña del pasado con la mujer del futuro en el cuerpo de hoy, todos los días a las 11 y 11. ¿Qué día es del reto? Es el día número 20. ¿De cuántos días? De 45 días. ¿Por qué? Porque en 45 días se crean redes neuronales y todos los días me lo voy a dejar repetir hasta que lo reprogramo. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo para que me ilumine y yo pueda entender qué es lo que yo tengo que hacer y cuáles son las herramientas que él me va a dar. Las herramientas que él me está dando se llama, ¿qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Entonces yo para poder realizar algo en mi vida y llevarlo a la parte terrenal, a la tierra, tengo que conectar la mente con el corazón a través de la palabra. Así no lo digo. Imagínate cómo sería la vida si lograras dominar tu mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico reprogramando tus redes neuroconductales. Aprenderás a utilizar tu intelecto. Todo, absolutamente todo. Lo que ves a tu alrededor primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. Todo, todo, absolutamente todo. Lo que ves a tu alrededor se creó en la mente de alguien en un momento dado y en tu mente. Estás viviendo lo que estás viviendo hoy porque lo creaste en tu mente, consciente o inconscientemente. Pero tú lo creaste. Tú tienes hijos porque tú lo soñaste. Tú tienes una profesión porque tú la soñaste. Tú te quebraste porque tú hiciste malas decisiones. Tú viviste una separación porque tú lo creaste. Todo lo creaste, aunque te parezca raro. Entonces, en el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo en la realidad. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Como escritora me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de la lectura y la aplicación de estos conceptos a mundos de fantasía que abren los ojos del descubrimiento. ¿Cuáles son los ojos del descubrimiento, señorita? Son los ojos del corazón. Vamos a ver con el ojo del corazón. Ya estos dos ojos, ya estos dos ojos ven lo que se creó. Estos dos ojos ven el pasado. Pero nosotras estamos creando el futuro. ¿Entiende? Lo que usted está viviendo es el pasado. Usted no está viviendo el futuro. Usted vive el pasado porque lo que usted vivió ya lo trajo en su mente. Entonces, yo tengo que entender y abrir los ojos del corazón. Y los ojos del corazón son los ojos que abren los ojos del descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos ojos, sino en tener nuevos ojos. Eso fue lo que vimos ayer. Y hoy vamos a trabajar esta parte. Vamos a seguir. Inventas tu futuro al activar la imaginación, que no es la realidad que tienes hoy. Estás activando la visualización cuántica y trabajando el esmiserio derecho, donde se guardan las memorias celulares del pasado. Oiga, pues, tomando decisiones emotivas y creando un futuro desde las vivencias anteriores. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos codificados en el ADN con unas memorias de dolor, porque las emociones son las que conectan realmente con las memorias. Si oyó Ana María, si oyó Luisa, si oyó Adriana, las memorias de dolor son las únicas que conectan con nosotros. Las del, oiga, mira, esto es una cosa grande. Las memorias de dolor, y usted como la memoria de dolor la tiene activa, entonces usted crea el futuro con memorias de dolor. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, inventas tu futuro al activar la imaginación, que no es la realidad que tienes hoy. Estás activando la visualización cuántica y trabajando el hemisferio derecho, desde donde se guardan las memorias celulares del pasado, tomando decisiones emotivas y creando un futuro de las vivencias anteriores, desde el pasado, con tristeza, con dolor. Por lo tanto, estás creando pobreza, enfermedad, depresión. Los tres más grandes problemas que tiene hoy la humanidad. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo-derecho. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo del cerebro. Por esta razón, somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo, pero está sujeto al hemisferio derecho. ¡Es un enredo, ni el hijo de Julia, pero no importa! Voy a seguir leyendo. ¿Qué? Me toca leer como despacito. Vuelvame a leer, María Imelda, que me entendí. Ok, lo voy a volver a leer. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el cerebro izquierdo del cerebro. Por esta razón, somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo, pero es que está sujeto al hemisferio derecho. O sea, que yo tengo el hemisferio derecho y el corazón acá. Entonces, yo tengo que ir cruzada. O sea, que yo tengo que ser cruzada. Sí, una cruz. Así, así, así. Yo soy así. Yo soy así y soy así. ¡Oh, my God! Tengo un problema aquí con las... Lucas, tú sabes que tú y yo estamos locos, Lucas. Ok. Entonces, partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo del cerebro. Por esta razón, somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo, pero está sujeto al lado derecho. O sea, que el corazón trabaja con el lado derecho del cerebro. Y el lado derecho del cerebro es donde está la imaginación. Y entonces, donde está la imaginación, está tapada, está nublada y por eso es que no nos podemos conectar. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo, pero él está sujeto al hemisferio derecho. Lo que quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Pero no es un problema tuyo porque vos seas de malas, porque vos has hecho todo en la vida, porque vos no sos ninguna mujer mala, vos sos una mujer buena y sin embargo no entendés por qué te va tan mal, no sabes por qué no te salen las cosas, no sabes que estás pagando. Tranquila, no se preocupe, que esto es un problema de programación. Esto es un problema de programación. Y esto lo podemos solucionar, nos podemos reprogramar. No te preocupes. Estamos haciendo todo lo posible por reprogramarlo, señorita. No se angustie, tranquila, te quirice. Por lo anterior, no hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se siente. ¿Qué tengo que trabajar entonces? Entonces tengo que trabajar la coherencia de lo que yo pienso, lo que yo digo con mi boca y lo que yo siento con mi corazón. Entonces yo tengo que poner de acuerdo lo que yo pienso, con lo que yo digo y lo que yo hago. Y entonces de esa manera soy coherente y yo puedo entender. Y acaba de venirme una imagen que di ayer, pero ya les voy a decir que así trabaja el Espíritu Santo. Ok. ¿Cómo les parece lo que aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron hoy. Si quieren volver y les vuelvo a leer, les vuelvo a leer. Yo qué aprendí hoy. Esto es el mensaje de hoy. Visualización cuántica. Ok. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. Escríbeme. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras, mujeres? Bueno. ¿Qué aprendiste? Cuéntame. ¿Qué aprendiste? Estoy esperando que me diga qué aprendió. Ok. Como mientras que me dices qué aprendiste, yo voy a decirte lo que yo aprendí ayer para integrarlo con el día de hoy y hacer una secuencia. Mira, Angie. El día de ayer, yo, el día de ayer fue el día 19 del reto de 45 días con Marinelda Cardona López. El mensaje completo de todos los 45 días estamos preguntándole al Espíritu Santo y le estamos diciendo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Entonces, esta pregunta la vamos a hacer durante 45 días. Y la mujer del futuro sabe que con este libro nosotros tenemos una guía que ella nos va a ir diciendo cómo es que nosotros vamos a tener una secuencia y hablar con el mismo, o sea, tener la secuencia del libro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, resulta que ayer la mujer del futuro sabe que puede reprogramar su ADN cuántico. resulta que todos estos días yo he recibido una señal de lo que es la visualización cuántica y lo he podido entender como si yo fuera, ya no lo estoy entendiendo como las imágenes que hacíamos antes, que ayer precisamente hablábamos de que yo tenía el tablero de los sueños y que yo me imaginaba porque todo lo ponía afuera. Y ya entonces dije, no, así no funciona. Eso no me funciona porque yo pongo las imágenes afuera, afuera de mí. Yo ponía la imagen afuera de mí. Entonces, esto es como afuera y no lo entiendo. Mi mente no lo entiende y no se logra. No se logra de esta manera. Entonces, le estoy pidiendo al Espíritu Santo y le estoy pidiendo, venga Espíritu Santo, dígame cómo yo puedo lograr lo que yo deseo. Entonces, el Espíritu Santo me está diciendo que yo soy una semilla sagrada, que yo soy una semilla. Y que esta semilla sagrada tiene que enterrarse en la oscuridad, tiene que enterrarse en la tierra y que tiene que estar en la oscuridad para poder germinar y que se parta en dos esta semilla y salga un tallito, salga un tallo y que pueda salir y pueda cruzar dentro de ella misma el pasado de la niña pataletuda con el futuro, encontrarse en un momento presente y poderse atravesar y trascender y poder florecer. Y esto me pasa a mí todos los días. Entonces, en la noche soy una semilla y en el día florezco. Y si yo lo hago así, hoy tengo 50, por los próximos 10 años que voy a florecer. Y entonces yo le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo que me ilumine porque es que yo no sé qué voy a hacer en los próximos 10 años. Y yo le estoy diciendo, dígame qué yo tengo que hacer, cuál es mi misión, cómo yo hago, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ese es así como está funcionando. Denme un segundo que es que no encuentro algo acá. Entonces resulta que la mujer del futuro viene y me dice, mire, todo, absolutamente todo lo que usted ve a su alrededor, primero lo creó en la mente, pero la semilleta es la que germina. Usted lo entierra en la oscuridad, usted lo entierra bajo la tierra y entonces germina porque estas flores primero usted las vio en su mente. Pero la semillita usted la tiene que enterrar. Entonces yo soy, digamos, esa tierra, esa semilla, y en mi mente es donde yo siembro la semilla porque todo, absolutamente todo, está en su mente. Ah, no sé qué le está pasando. Me está diciendo que tengo un problema aquí en el virus. Ah, no tengo suficiente disco. Oh, my God. Tengo tantas cosas. Muy bien. No veo quién está aquí, pero no importa. Listo. Entonces, todo, absolutamente todo lo que usted va a primero está en mi mente. Entonces yo soy una semilla que está aquí y mi semilla crece y brota y las flores que yo no las veo, pero esas son las que yo voy a crear y yo las creo de una manera vertical. Entonces yo soy las semillas, yo soy una semilla, yo soy un árbol que florezco todos los días y voy a florecer por los próximos 10 años. Así lo estoy entendiendo. Ya no estoy sacando imágenes que antes sacaba las imágenes y decía yo quiero tener unos muebles así, yo quiero tener una sala así, yo quiero tener un comedor así, yo quiero tener una piscina, yo quiero tener un gimnasio. Ya esto veo que no me funciona tanto y estoy aprendiendo más bien a integrarme dentro de mí porque el problema es que yo estaba acostumbrada a buscar afuera y afuera ya me di cuenta a mis 50 años que afuera no hay mucho que buscar y que yo puedo florecer es dentro de mí. Entonces yo le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo señales y esta señal me gustó mucho que quiero, la vi ayer, ayer vi esta señal en el, en el, en el, ay, ¿cómo se llama esto? Símbolo, símbolo de la, de la, de la medicina. Vi una señal que era el símbolo de la medicina y me quedé pensando si ese es el símbolo que nosotras estamos trabajando. ¿Qué significa el símbolo de la medicina? ¿Qué significa, qué significa el símbolo de la medicina? Símbolo de la medicina, vara de escrepio, vara de esculpo, caduceo, vara de hermes. ¿Qué significa? Porque me estoy, me estoy viendo, porque estoy viendo esto. ¿Qué significa el caduceo? Miren, vean, que el Espíritu Santo no sabe, miren, que el Espíritu Santo es grande. Ayer yo estaba donde el médico y vi el símbolo del caduceo y yo dije, pero es que ese es el mismo símbolo que nosotros estamos trabajando acá. O sea, yo estoy entendiendo que yo soy una semilla que tengo que germinar dentro de mí y que entonces aquí está la imagen y que yo tengo que generar dentro de mí y que tengo que ir a coger el pasado, tengo que ir a coger el futuro y entrarlo en el presente y poder germinar dentro de mí cruzando pasado, presente, futuro y haciendo, atravesándome. Así yo lo entendía. Y ayer vi esa imagen y miren, esta es la que yo trabajé ayer, o sea, que yo no tenía conexión con el caduceo y resulta que el caduceo es un símbolo que usa la medicina y pues, no sé, estoy recibiendo señales y voy a entender. hoy es el día número ¿qué día es hoy? Día número 20 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López ¿qué estoy haciendo? estoy pidiendo como recibo las señales del Espíritu Santo como recibo las señales del Espíritu Santo y el título el título de hoy es que todo absolutamente todo lo que ve a su alrededor lo creó primero en su mente entonces la mujer del futuro sabe que la mujer del futuro sabe porque en el futuro lo voy a traer hoy y hoy me doy cuenta que todo absolutamente todo lo que ve a su alrededor lo creó primero en su mente ok listo entonces resulta que yo ya dejé de sacar imágenes de afuera y dije no sabe que me voy a concentrar yo soy una semilla hoy soy una semilla hoy soy una semilla hoy soy una semilla así hoy soy una semilla y entonces todo absolutamente todo lo que yo pienso lo que yo veo a mi alrededor primero se creó en mi mente entonces el día de hoy como está estaba vacío pero yo vacié mi mente con esto dije día 20 con un lapicero le puse vida al reto de 45 días con Marimeida Cardona López porque yo estoy reprogramando mi A D N esperen y verán que es que esto me tiene así ADN y entonces yo estoy reprogramando mi ADN y en estos días hemos estado haciendo algo que es como así así y así que estas son las escaleras del ADN entonces ayer como funciona el Espíritu Santo me va dando señales me va mandando información y yo que hago una cosa que se llama integración entonces yo que vine a hacer aquí como recibo yo las señales del Espíritu Santo para que me ayude y me diga que voy a hacer desde aquí hasta aquí una de mis de la información que me está llegando es que yo tengo que empezar a integrarme tengo que empezar a hacer una integración y voy a empezar a integrar todo absolutamente todas las señales que voy viendo porque todo se va se va armando en rompecabezas y resulta que lo voy relacionando que lo voy uniendo integraciones que lo voy uniendo entonces resulta que ayer me fui al médico ay no sé quién hay aquí yo no sé si está si está Luisa si está Ana María si está Adriana quién hay díganme hola que es que no sé hola es que me siento sola lista y abandonada no sé me siento estoy a ciega no encuentro a nadie por favor díganme hola aquí estoy pándeme un corazoncito algo porque estoy a ciegas no veo quién está aquí bueno como no hay nadie me toca a mí sola conmigo a mí me da angustia me da angustia la soledad ya me di cuenta bueno entonces como no estoy sino yo sola conmigo sola voy a hacerlo un monólogo resulta que es que como me gusta cuando me dicen chisme 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 ¿quieren el chisme? ¿quieren el chisme de ayer? no me contesta nadie me dice nada es que sabe que no veo no veo no veo soy a ciegas bueno Marimedda quieren chisme listo yo quiero el chisme yo quiero el chisme porque yo quiero saber qué pasó ayer yo misma quiero saber cuente a ver Marimedda entonces imagínate que yo ayer estaba en el médico estaba en el médico que fui al endocrinólogo porque estos calores me tienen muy preocupada y no estoy durmiendo bien en las noches no estoy durmiendo me despierto tres veces cuatro veces en la noche no duermo bien y me levanto muy cansada entonces fui donde el médico para que el médico me diga me mande algo entonces me había mandado una medicina y esa medicina me daba vómito entonces no la quise tomar el punto es que estaba donde el médico para que me mandara una medicina a ver si yo puedo lograr dormir y se me quitan tanto estos estos calores que mantengo hablando de calores aquí está aquí los aquí ya tengo mi ventilador listo entonces vi vi una 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 foto y le tomé la foto mírenlo acá miren esta foto y yo dije ve esto se parece a esto que yo estoy dibujando tanto pero yo no sé por qué yo lo estoy dibujando o sea yo simplemente hago lo que yo entiendo y quiero entender cómo funciona la visualización cuántica desde otra perspectiva porque hablan mucho de la visualización cuántica pero yo no lo entiendo y me dicen que saquen fotos que vaya y busquen los diccionarios y que lo pongas que en una en una pared y que lo ponga encima de la pared y que lo ponga en no sé dónde y que me siente y piense positivamente que quiero eso pero yo no logro ver la realidad o sea no no me cuaja no me cuadra entonces yo estoy tratando de entender que yo soy una semilla y que voy al pasado traigo la niña pataletuda que es esta niña que traje aquí y que voy al futuro que es mi mente para poder florecer entonces esta fue la figura que yo hice que la hizo mi niña pataletuda que es la niña que yo estoy tratando de reprogramar y de educar entonces hoy es otro día y resulta que yo estaba donde el médico y vi esta imagen y le tomé la foto este es el este es el consultorio del médico y me llamó la atención y le tomé la foto y dije ve que raro esta foto esta foto tan rara esta foto o sea se me parece a lo que yo estoy haciendo y saben que voy a hacer saben como trabaja el Espíritu Santo de esta manera yo voy a dibujar yo voy a dibujar esta foto la voy a dibujar aquí en este cuaderno porque esta es otra manera de entender y de comprender lo que nosotras estamos haciendo entonces yo la voy a dibujar como yo la entiendo y la voy a dibujar aquí voy a sacar mis colores señor ayúdame ayúdame señor voy a sacar mis colores y voy a dibujar esta imagen ah bueno pero ustedes no la ven ustedes le pueden la pueden yo se las voy a colocar así para que ustedes la dibujen si si quieren dibujarla y si no de todas maneras yo la voy a dibujar yo la voy a dibujar con 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 a ver ahí está la imagen para que la dibujemos es que me parece ay no sé por qué eso eso esa imagen ahí está bueno yo estoy tratando de dibujar la imagen eso se me parecen a unas alas bueno no sé qué es voy a mirar se me parece y yo dije ve que raro y esto se me parece a una serpiente esto se parece a una serpiente entonces tiene uno dos tres cuatro cinco huitas señor bendice mi señor ilumina mi alma mi espíritu y todo mi ser ven señor jesús ay señor uno dos tres cuatro cinco seis bueno no sé si la alcanzaron a dibujar de todas maneras esta fue una señal que vi en la en el consultorio médico y me llamó mucho la atención ok entonces qué voy a hacer voy a voy a voy a estudiar qué quiere decir qué quiere decir qué significa qué significa ese símbolo porque algo tiene que significar ese símbolo qué significa voy a buscar en google porque es bien fácil qué significa el símbolo de de significa bastón palo en forma de callado con el que se apoyan para caminar los debiles anonueses aquí qué significa de significado coronario frontal columna vertebral oh my god o sea que lo que es así derecho que tanto yo digo así esa se significa la columna vertebral oh esto es la columna vertebral o sea que yo tengo que atravesarme toda por dentro así atravesar mi columna vertebral mira columna vertebral esto significa la columna vertebral verte vertebral que sea eso no no sé qué se me hizo qué significa a ver yo la busco es que se me perdió qué significa el símbolo de la medicina mejor dicho ok qué significa entonces esta parte de aquí arriba se llama es que pensamiento elevado serpientes ya que la serpiente tiene que atravesarse en mi en mi mi ADN para mí en la serpiente es el ADN tiene que subirse y unirse ok y tienen que encontrarse tienen que encontrarse tiene que atravesarse y el ADN tiene que cruzarse y entonces eso es sabiduría mira voy a estudiar esta este símbolo la verdad nunca lo había estudiado no tengo no 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 sé qué significa pero lo voy a estudiar mira símbolo de la medicina basado en la serpiente y nosotros hemos estado hablando de este tema basado en la serpiente animal que representa o sea que estamos hablando de la serpiente y saben una cosa que en el cerebro rectiliano es el que nos presta la acción porque el cerebro rectiliano es el que nos hace estar en acción y si nosotros el cerebro rectiliano lo tenemos desconectado no podemos tomar acción entonces mira el símbolo de la medicina basado en la serpiente animal que representa salud entonces la serpiente es salud entonces la serpiente representa sabiduría mira mira quien lo creyera quien creyera esto sabiduría entonces representa la prudencia oh oh my god de verdad prudencia la renovación ah entonces yo me tengo que renovar por su cambio de piel y el servicio al prójimo no pues maravilloso definitivamente la forma como te llegan las señales a veces uno ni sabe cambio de piel entonces quiere decir que tiene que haber una flexibilidad para usted poder cambiarse la piel cambiarse quitarse todo lo que no le sirve no le estorba para poderse atravesar usted misma cambio de piel y eso es servicio al prójimo para qué estamos haciendo todo esto para servir vuelven y nos juntan por todos los lados servicio ay esto ya no sirve servicio todo esto es para el servicio y es esto aquí arriba es el pensamiento más elevado mira lo que aprendí yo hoy esta es una nueva información yo esto no lo tenía dentro de mis dentro de mis símbolos el Espíritu Santo es mágico por eso dice el Espíritu Santo es la conexión interna donde donde obran los milagros así obra el Espíritu Santo a veces no entendemos las cosas y a veces decimos yo no entiendo porque hoy 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 yo dibujé esto y la niña interior esa niña interior esa niña que escribe la niña esta niña la que tiene los los lapiceros la que tiene el cuaderno es la que tiene poder también tiene mucho poder ¿sabes por qué? porque es que esta niña es la que materializa usted no pelee con su niña interior Ana María usted no pelee con su niña interior Luisa usted no pelee con su niña interior Adriana usted no pelee con Matilde hay una hay una persona que yo le hago coaching y dice que que la niña de ella se llama Matilde y hay unas que le tienen nombre no peleen con ellas y háganle caso es un problema cuando uno quiere hacer ¿saben cuál es una de mis misiones? y yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé que me ilumine y que me diga cuál es cuál es mi misión cuál es la misión mía en estos próximos 10 años de 10 a 20 de 50 años a 60 años ¿qué quiere usted que yo haga? mi Espíritu Santo ¿qué quiere usted que yo haga? y miren la miren lo que voy a escribir fue la primera palabra que me salió entonces ¿cómo funciona esto? funciona de la siguiente manera usted pide y se os dará usted pide y se le da usted pide pero tiene que estar dispuesta a escucharse a mí nadie me dijo lo que me está lo que yo en este momento acabé de escribir yo lo escribí integración integración y yo ¿qué estoy haciendo? estoy integrando los diferentes conceptos y fui al médico y vi y vi esa señal y yo dije déjame un momentico que esta señal esto déjame un momentico yo le voy a tomar una foto a este a este a le voy a tomar una foto a eso porque eso se parece al dibujo que yo hice ayer entonces ¿cómo se llama lo que yo hice ayer? se llama integración ¿y hoy qué estoy haciendo? la integración y entonces voy a mirar a mi papel de ayer y da la casualidad que puse aquí integración o no sé si fue que lo vi ahorita y lo puse aquí pero yo ¿qué estoy haciendo? estoy integrando conceptos a veces nos volvemos muy errados y a veces queremos que la luz solamente la luz hoy leí algo y lo voy a integrar también porque esta mañana lo leí y quiero leerlo y con esto cierro hoy quiero leerles esto que leí hoy en la mañana y quiero que quede integrado hoy porque mi misión es integrar y miren lo que leí porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras porque sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios eso fue lo que leí y que mi pasado y que mi pasado y mi futuro se tienen que juntar dentro de mí en mi ADN y entonces ¿cómo voy a ser yo si yo estoy separando? es que los de la luz son los de la luz y los de abajo son los de abajo ¿cómo el árbol va a crecer si está en la oscuridad y está en la luz? ¿cómo va a crecer si todo es integración? me quedé pensando en eso y con eso los dejo porque el pensamiento elevado tiene que enterrarse en la tierra y hacer que la serpiente tome acción y se pare uniendo el presente con el pasado y el futuro y creando una línea en hoy en el presente y tengo que hacer este cruce del presente y el pasado voy a estudiar un poquito más este símbolo nunca lo había estudiado no sabía ni cómo se llamaba lo único que yo sabía era que lo vi en esa en eso y como estoy tan atenta a recibir las señales entonces le tomé la foto y por eso lo puse hoy acá entonces les prometo que voy a trabajar un poquito en esto a ver qué significa y la serpiente no es tan mala muchachas la oscuridad no es tan mala es que nosotros estamos codificados en la separación nosotros estamos codificados en que es que ella es mala y como ella es mala ella no puede estar con nosotros que vamos a la iglesia no, no, no ni riesgos o sea usted es mala y usted hace cosas que no están bien entonces nosotros que vamos a la iglesia somos de Dios y somos de la luz pero usted que va a las barras y bebe y fuma y parrandea usted no es de la usted es de la oscuridad entonces se separan los de las tinieblas con los de la oscuridad cuando yo me tengo que atravesar y esta serpiente que es la oscuridad que fue lo que lo que pero yo no sabía mira la serpiente lo que quiere decir y yo tengo un cerebro reptiliano entonces de qué estamos hablando yo de qué o sea si el cerebro reptiliano lo estoy reprendiendo y le estoy diciendo que no entre a mi vida que se vaya de mi vida y el cerebro reptiliano le estoy diciendo él no me va a prestar neuronas y este berraquito es el que toma acción y yo hace años no sé Ana María si me habías escuchado en estos retos hablar del reptiliano no, cierto que no y el reptiliano fue lo primero que yo trabajé aquí en este libro mira es que es que es que esto es maravilloso mira tenemos tres cerebros y el reptiliano no lo habíamos trabajado y resulta que el reptiliano es el que toma acción mira eso tiene tanto sentido me encanta me encanta dejarme entrar en el mundo de la magia me encanta dejarme persuadir y me encanta estar atenta a las señales muchachas todos los días te llegan señales todos los días te llega información esta para mí es como que wow me encanta me encanta porque nunca en mi vida le había prestado atención a este símbolo nunca lo había visto o si lo había visto pero no había no le había prestado atención y resulta que yo estoy integrando mi misión es integrar ya me lo sé yo ya lo sé yo ya he recibido varias señales si usted me pregunta María Emelda cuál es su misión en los próximos 10 años ¿sabe qué le respondo? integrar el bien y el mal integrar la luz y la oscuridad ah entonces usted es usted usted porque hay una frasecita muy común por ahí que es o frío o caliente y mi amor flexible como el agua el agua la puede usted enfriar el agua la pone usted a calentar el agua usted donde el agua le meta donde el agua lo la la donde usted ponga el agua el agua le coge la forma del recipiente que usted lo meta flexible como el agua para integrar tengo que ser flexible porque yo no puedo integrar algo donde yo sea inflexible y para yo poder lograr lo que yo quiera lograr me tengo que atravesar y tiene que juntarse el bien y el mal se tiene que juntar el bien y el mal no puede ser solamente la luz hay ustedes son pecadores es que yo me voy a ir por allá para arriba para el infinito y entonces los muy malos dicen ustedes que se creen tanto acaso no cagan acaso lo que comen es cuerpo divino me encanta me encanta bueno me escribes que aprendiste lo voy a poner aquí en el grupo de whatsapp y nos vemos mañana y terminé a las 12 y 12 que quiere decir que tengo una integración total comprobado comprobado lo voy a poner acá 12 12 yes yes feliz feliz chao soy muy contenta I love you chao me pasa la foto ya le voy a pasar la foto chao chao ma chao